¡Hola amigos! Bienvenidos a Rotma. El día de hoy les traigo mi último vídeo de Battle Royale. Vamos a jugar un solo VS Squad con este personaje que me gané en una ruleta y creo que me gusta mucho. Cuando me la saqué pensé que no me iba a gustar pero últimamente la ocupo para todo. Así que muy bien vamos a caer aquí en Kill House aprovechando que hay loot y pues espero que no vengan tantos squads porque la van a poner difícil. Aquí tenemos uno mínimo pero posiblemente sean más porque es al inicio de la partida y hay loot. Así que pues vamos a intentar agarrar algo rápido. Una mochila perfecto con eso le doy de mochilazos y ya está. Una escopeta y una Razorback. Ok. Hay que cambiar. Ese brother se le fue al internet. Pues para tu casa mi hermano. Para que ya no te preocupes por la partida. Ok. Pues parece que sus brothers no vienen por su placa no vienen por su placa. Pero aquí tenemos a alguien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás brother? Ok. Se metieron y me vio. Hola brother. Fíjate tu espalda. Ok. Vienen otros. Hay que ir de aquí. ¿Dónde estás mi hermano? Ok. Uf. Hola amigo. Perfecto. Uf. No trae nada este brother. Ya me quedé sin balas. Así que me la voy a tener que rifar a escopeta. Así que ya voy viendo mi final en la partida. Pero muy bien. Vamos a intentar hacer algo digno. ¿Dónde estás brother? F. Se fue muy feo y el disparo. No. Es que no tengo armas. O sea. Ahora voy a revisar en esta casa igual y encuentro algo. Ok. Una granada de humo. Perfecto. Ya no necesito más. Se las aviento y con eso los mato a todos. No. O sea. Qué mal está distribuido el loot. A ver. Aquí una mira. No. Nada de esto me interesa. Ok. Pues ya me la voy a rifar. No me queda de otra. Hola brother. Ujú. Muy bien. Pues con la escopeta ya no me queda de otra. A ver este brother que tiene. Pues voy a recargar esta Razorback. Y no. Ya los tengo aquí. Pues vamos a salir. Hola brothers. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Uf. Se me acabó. No. Bombardero. Huye de aquí brother. Huye de aquí. Ok. Se me van a acabar las balas brother. Pero muy bien. Si llámate a uno a escopeta puede ser otro. Hola brother. Uh. Muy bien. Escopetita. Hu, 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 hu. Pa' tu casa mi hermano. Ya nada más espero que ellos tengan una adrenalina. Un buen chaleco y con eso. A ver el loot, el loot. Uh. Por fin una adrenalina. Ok. Pues vamos a ver. Es que no veo ni una motito ni un carrito para moverme. Ok. Tenemos alguien aquí. Creo que ya me dio la vuelta este brother. No sé dónde esté exactamente. Pero yo creo que es boticario, ¿no? Porque está solo. Hola brother. Uh. Si quiera que no me quito nada de mi adrenalina. Ok. Brother. Tengo ganas de atropellar a alguien. Pero ok. Aquí ya encontramos. ¿Qué onda brother? No puede ser. O sea. Sacas tu habilidad justo en el segundo. Perfecto mi hermano. Ok. Allá hay un dardo. Vamos a ver si buscamos problemas por aquí. No, no, no. Ok. Pues no me dispara ni nada. Me marca pero no los veo. Así que a ver. Sí, sí hay disparos ahí pero no los ubico. Tranquilo. Ok. Ahora sí ya fue a mí. No te trabes mi hermano. Vámonos de aquí. Qué agresivos mis compañeros. Ok. Pues vamos a buscar a alguien a quien atropellar. Ok. Tenemos uno aquí en el puente. Hola amigo. No puede ser. O sea. Si yo les digo. ¿Saben qué? Me voy a quedar un milímetro de pegarle. No lo hago. A ver. Aquí tenemos otro. Otro brother. Este sí. No, no puede ser. No puede ser. O sea. No voy a atropellar a nadie brothers. ¿De qué se trata este juego? Ok. Aquí tenemos otros. Hola brother. ¿Cómo estás? Oye. Te quiero hacer una pregunta. Por fin. Pues al menos atropellamos a uno. Pues vamos a regresar aquí con esta Urban. Hola Urban. ¿Cómo estás? No brother. Te trabas aquí. Uh. ¿Vas a explotar esto? Córrele mi hermano. Córrele Forest. Ok. Ella también tiene la habilidad pero ya la vi. Ok. Está aquí el juego. Para tu casa. Bueno ahorita. Ahorita te remato pero primero necesito ver a tu squad porque no estabas. Ok. Tranquilo brother. ¿Por qué tan agresivo? Estás viendo que solamente tengo una adrenalina y tú quieres que me la ponga. Ok. Pues voy a rotar por acá. Y están allá. O sea. Se están dando con todo allá. Está aquí el fuego para tu casa. Ya no fue necesario. Te dejó tu team. No sé si agarrar un helicóptero. Ir para allá. O esperarlos a que se metan en zona. Porque pues tienen que venir hacia aquí. A ver. Voy a adelantar aquí tantito. Y voy a ver si me puedo llevar unas kills. Ok. Aquí tenemos uno. Hola brother. Pa' tu casa. Ahí al fondo tenemos dos. A ver. ¿Qué tal andamos de puntería? Pa' tu casa. Ok. Takis verdes. También ya lo mandamos a su casa. Capaz de que aquí están todos. A ver. Permítanme tantito. Ok. Que ese sea Takis Alza Brava. Ah no. Pero no. Takis Guacamole. Esos son varios. Si puedes hacer tu squad. Muy bien. Aquí escuché unos disparos de sniper. Aquí estás. Hola brother. No sabes de dónde te disparan. Vamos a rematarlo. Pa' tu casa. Ok. ¿Esos disparos han de ser para mí? Sí. Tranquilo brother. ¿Qué no te enseñaron que a una mujer no se le pega? Hola brother. Te equivocaste. Ok. Vamos a ver qué trae. No brother. Es que necesito una adrenalina sí o sí. Ok. Ahí tenemos a un enemigo. Pero ya la zona me empieza a quitar. Uh. Ahí tiene una adrenalina. No. Pero me voy a morir. Hay que huir mejor. A ver brother. Por favor. No. Mi hermano. Me aguantó todos los disparos. Pero muy bien. A ver. Vamos a meternos ya en zona. Ok. Tenemos un enemigo aquí. ¡Ay brother! Me puso finísimo. Este carnal. No. No me digas que es a mí. Sí. Ok. No. Es que la zona ya empieza a quitar más. ¿Qué onda brother? No. Me voy a morir por la zona. Me voy a morir por la zona. Uh. Para tu casa. Ahorita te remato mi hermano. Dame oportunidad de. Ok. ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? O sea. Se quedó quieto porque no se ve ni en el minimapa. Y muy bien. Vamos por acá. A ver. A ver. Aquí está. Hola brother. Uh. Lo venían a rescatar. Ese brother ya no. Uh. Y esta rosa. Una adrenalina. Y ya con esto la podemos hacer. Ese brother se quedó con lo de las granadas puestas y por eso cuando me quiso disparar sacó una granada y así murió de una explosión. Ok. Pues vamos a meternos en zona. No quiero que me quite vida y que me vaya a lastimar mi adrenalina. Así que. Ok. Ahí viene la zona. Y pues hay que subirnos a este barquito. Ok. Un enemigo está cuidando. Hola brother. Uh. Se me fue. Se me fue ese brother. Pero no debió ir muy lejos así que. Aquí no bajó. Ok. Parece que es maestro trampa. Así que con cuidado. Ok. Ahí lo tenemos. Si es maestro trampa. Así que espero no caer en una. Muy bien. A ver. Vamos a aventar esto. Vamos a aventar otra. No. Pues ninguna le llegó. Así que a ver. Vamos a piquearlo. Tranquilo brother. No. Puede ser. No mi hermano. Ok. Yo pensé que me iba a pushear. Ya se fue. Se fue el cobarde. Así que no hay problema. Ok. Pues parece que sí. Ya no tenemos a nadie. Así que hay que meternos en zona. Y pues voy a tener que meterme aquí. Ok. Tenemos enemigo. Hola brother. Uy. Qué buena. Qué buena entrada. Barriéndome. De perlas. Ok. Pues parece que estaba solo este brother. Una adrenalina. Qué más puedo pedir. Pues muy bien amigos. Ya quedan dos. Uno. Y tiene escopeta ese brother. Pero no sé dónde esté. No sé si está allá arriba. O sea. Si tiene la altura. Posiblemente pierda esta partida amigos. Pero. Pues ya estamos a segundos de saber. Ok. Pues ya es hora de la verdad. Voy a usar mi habilidad. Y pues esperemos ganar. Ok. Muy bien. Vamos a salir ahora sí. ¿Dónde estás amigo? Preséntate. No brother. Lo comió la zona. Pues muy bien amigos. Espero que les haya gustado este video. Estuvo. Bastante entretenido. La parte del principio. En Kill House. También. Esta parte de. La zona. Donde. Por poquito. Y la zona me mata. Junto con los disparos. De los enemigos. Y amigos. Pues con este video. Damos finalizado. El Rodmar Fest. Gracias a todos aquellos. Que se dieron el tiempo. De ver el contenido del canal. Los invito a que puedan likear. A que puedan compartir. Comentar. Que les gusta. Que no les gusta. Y pues voy a considerar. Todos sus comentarios. Muy bien amigos. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Bye.